¿Sabes preparar unos buñuelos? No te preocupes porque el chef Jorge Álvarez te dice cómo. ¡Continuamos! ¡Gracias, señor! ¡Qué bueno que continúa con nosotros! Pues ya está aquí el mejor chef, como lo dijo Olga Zana, el chef del momento. ¡Jolje Álvarez! ¡El chef del momento! ¡El chef del momento, señor! ¡Muchas gracias, muchas gracias! Bienvenidas todas, bienvenidas. Ahorita vamos a hacer preguntas de todo lo que hemos hecho todo el año, ¿eh? A ver si es cierto que aprendieron, porque se van a convertir en simios. ¡Aparte es simpático! ¿Les damos un diploma de simios? ¡Les damos un diploma de simios! Así le dice el chef a sus, alante, le dice, simios, hazme el favor. Y lo adoran, y lo adoran. Y no los del corte informativo, porque esos no son simios, ya son orangutanes, es otra cosa. ¡Son ricos! Es otra cosa, eso ya saben. ¡Son ricos! Pero bueno, vamos a preparar unos ricos buñuelos. Esta receta es muy antigua, aparte es de origen español. Muy bien, de lo que estábamos hablando, los españoles trajeron la religión. Sí, sí, de hecho esta también se hacía con muchos huevos, o sea, con muchas yemas. ¿No? Para amasar, para amasar, sí. No, vean, a pesar de otras cosas, tiene muchos huevos. Porque a las monjas les sobraban muchas yemas, no porque a las monjas les sobraban muchas yemas. Y en base a eso se hacían muchos dulces, porque la clara no la usaba. Manuel, el chef se acaba de aventar una de las bureadas, que bueno. O sea, los huevos es la parte importante del programa. Del buñuelo. Del buñuelo. ¿Ya lo puedo partir? Sí, claro. Pero ponle miel. A eso voy, a eso voy, ¿tú qué crees? A ver, ¿cómo se prepara? Ahora, mira, ¿qué necesitamos? 300 gramos de harina, que nos cuestan 6 pesos. Ajá. Después tenemos 35 mililitros de aceite, que nos cuesta 4 pesos. Ajá. El aceite puedo cambiarlo por manteca vegetal y me ahorro casi un 60%, o sea, en lugar de 4 pesos gastaría como unos 50, o sea, que me queda bastante accesible. Ah, muy bien. Qué barba, está buenísimo ese buñuelo. Está rico, está rico, está rico. Está espectacular. Después tenemos una cucharada de vainilla. Una cucharada de vainilla, 50 centavos, 4 gramos de sal. Aquí tengo 4 gramos de sal. Punto 10. Deja de estar amasando esa masa. Ya la maltrataste todavía. 250 mililitros de agua. Yo creo que no la amarraron cuando estaba chiquita esta mujer. No, 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 pero para 30 gramos de azúcar, 1,50. Ya la tenemos aquí, la azúcar. ¿Qué estás haciendo? No, da mi che. Mi reportaje me hace novedad. Ah, claro, me parece perfecto. Me parece perfecto. Y en una taza de agua. Ajá, ya le metiste toda esa cosa al agua aquí también tú. Ay, tú también. Es incoherente. Yo no hice más que recoger los vasitos. Ahora, vamos con el agua, esto ya va a ser muy fácil. Ahora, si lo quieren hacer muy, muy rápido y no tienen mucho tiempo en la batidora, ponen todos los ingredientes en una batidora esta como las que usamos aquí, que es una semi-industrial. Le podemos poner el gancho y en 10 minutos ya está la masa. Y si no lo tienen, así como lo estoy haciendo yo. Pero también está padre que la vas así, Jorge, porque hay mucha gente que no tiene batidora. Entonces, está perfecto que les enseñemos a hacerlo así. Sí, lo podemos hacer a mano y es muy fácil, es muy, muy, muy fácil. ¿Han visto que en las afueras de las iglesias cuando es fiesta del santo? Siempre. Obviamente, siempre hay buñuelos que lo acompañan con un atole. ¿Como chapurrado, por ejemplo? Puede ser, o lo dicen un atole blanco, que es un atole blanco y nada más es masa y agua, no lleva azúcar. ¿Pero está muy rico? Sí, porque el azúcar se le aporta la miel del piloncillo. Cuando ustedes piden su buñuelo, se lo acompañan con... ¡Miren qué bien sabe, chef! Porque ahí andado yo, mi changarro lo tuve ahí en una iglesia, luego te platico de mí. ¿En dónde? Ahí por San Hipólito. ¡Ah, qué bien! Había la iglesia de San Judas. Ahí venden los buñuelos enormes. ¿Cómo le hacen para hacer esos buñuelos? Ya todos estaban del mismo tamaño. Es increíble. ¿Cómo le hacen? ¿Tienen medida, chef? Tienen ya una medida, sí. En la mesa, en la mesa ellos marcan hasta dónde tiene que llegar el estiramiento del buñuelo. Ya tienen los buramajes. Es una delicia, porque uno es así también. ¿Sabes dónde también los tienen? En la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, ahí en San Ángel. Ajá, también. Pero bueno, esto lo podemos hacer en casa. ¿Cuál es el costo? Miren, yo de la receta... El costo es un total de 12 pesos con 85 centavos. La receta, ajá. El costo de cada buñuelo es de 1 peso con 42 centavos. Ya te lo estás comiendo. ¿Y cuánto lo podemos vender el buñuelo? En 5 pesos. Del tamaño que lo vamos a hacer en 5 pesos. ¿5 pesos? Si me haces favor, allá puse unos que ya están hechos en una charolita. Los charoles de las primuelas, por favor. Hay que mandarle a hacer algo para que no me distraiga. Bueno, ella no sabe, pero ustedes no digan nada. La verdad es que ella puso la puerca, dice, ¿no? Sí, sí. Va a ver, sí, va a ver si... Pero bueno, miren. Se te quemaron, ya nada más. Se te quemaron con el alcalde. Aquí hay uno medio quemadito, pero todos los demás quedaron. Si quieren, me lo como. Se ha chicharrón un poquitín. No importa, porque tenemos unos muy bonitos. ¿Por qué me pasó eso? Porque lo puse directo al aceite y nunca hice una prueba. Aquí hice una prueba de un buñuelo pequeñito para que veamos cómo quedó. Ahora miren, queda una masa elástica. Ajá. Bien, bastante consistente. Y aquí, ya que está en este punto, la voy a dejar reposar una hora. Una hora. Una hora. Ok. La dejo reposar y yo ya traje una reposadita. No tiene más. Y ya traje mis bolitas pesadas de 30 gramos. Dijo el chef que nos ahorrábamos el 60% si usábamos manteca vegetal, pero ¿cambia el sabor? Chef. No, no cambia el sabor. Sigue siendo una grasa. Ahora lo voy a freír casi a 130 grados. Entonces, en el 130 grados la grasa sea manteca, vegetal, aceite. Entonces, no vas a ver ningún cambio en el sabor. Muy bien. Nada. Solamente si le pongo yema en lugar de agua, entonces sí, va a haber un cambio tanto de sabor como de color. Ah, muy bien. Ahí le abaste mucho porque no le pusiste ni un huevo. No, 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 porque este es para hacer negocios. ¿Tantos hablamos de los huevos el día de hoy y no le pusiste un solo huevo? No, no, no. Qué bueno. Para hacer negocios no llevan huevitas. No. ¿Qué quieren preguntar? Es porque, bueno, ahora le voy a amasar. Entonces, ¿qué ingrediente o el juntar los ingredientes es lo que le da esa necesidad y que no se rompa? Porque hay partes que quedan demasiado delgaditas. Chef, te están diciendo que ¿por qué tu masa queda tan elástica? ¿Qué razón hay para que quede tan elástica? ¿Es el gluten en la vida? La masa tiene que quedar elástica. Tiene una proteína que se llama gluten y esa gluten, cuando se hidrata, obviamente se va haciendo elástico. Si no, ¿cómo podemos estirar el buñuelo? Estos se llaman buñuelos de rodilla. ¿Y por qué le decían de rodilla? ¿Por qué? Porque los hacían en las rodillas. O sea, uno se sentaba, se ponía un trapito húmedo, una manta en aquel tiempo. Que yo lo hago aquí, en Coyoacán, hay un señor que lo hace muy dignamente. ¿En la rodilla lo hace? No, lo hace en esta ollita. Tú no lo vas a hacer en la rodilla, ¿eh? No, no se me apetecería. No vas a hacer los calzones ahí tú. No vas a hacer cosas raras. Entonces, mire, tengo una ollita aquí, un trapito. Este trapo está húmedo. Es una olla de barro, de esas que usan para el café. Para los frijolitos. O para los frijoles. Yo de aquí lo meto por debajo. Nada más para que atore tantito. Está húmedo. El trapo está húmedo. Sí. Y miren, yo ya tengo aquí una bolita de 30 gramos. Pero lo que voy a hacer es extenderla primero con el rodillo. Acuérdense que la tengo que dejar reposar. Ahora, la miel del piloncillo hay muchas maneras de condimentarla. Una es poner guayabas, canela, clavo, pimientas gordas y el piloncillo. El piloncillo. Ahí está ya. Si no quieren ponerle pimientas gordas ni clavo, omítanlo. Hay quien le pone cascarita de naranja o cascarita de limón también y lo hace muy rico. Ok. Tenemos un segundo para terminar. Ahora, miren, aquí vamos a ponerlo. Voy a ponerlo aquí arriba de la ollita y lo voy a ir jalando para hacerlo muy, muy delgadito. Y por eso se le llama de rodilla, porque esta ollita está suplantando la rodilla. Ok, hay una rodilla que está muy arrugada. No, no, no hacen las rodillas. Hay gente que lo sigue haciendo como las formas tradicionales. Pues, no, ya no tanto ahora, las rodillas las tienen muy cuarteadas. Entonces, va a salir ya no, ya no va a salir un buñuelo tan lisito, sino va a salir ahí medio como papa rizada. Es que andan haciendo me cheto. Mejor no. Mejor en la ollita. En la ollita. Ya ni se pueden agacharla por la osteoporosis. No, mejor así. Y ese tapito húmedo va ayudándonos a... Va a ayudar a que se vaya deteniendo la masa. Que es muy importante. Veanlo bien, porque ahorita se va a pasar a todos. O sea, que hagan uno. Si quieren comer, se lo tienen que ganar primero. Oiga, yo no les quería decir que ya salió nuestra deliciosa enchilada de pavo. Si las pueden ver, miren qué rico. Quedó perfectamente bien gratinado. Ahí viene la cámara. Y che, no tenemos que tener un corte comercial porque ya... Lo levanto redondito. ...máster me va a comer. Muy bien. ¡Guau! Ahí está nuestro vino. Ahí está nuestro vino. Ajá. Ok. ¡Qué rico! Siempre con las pinzas sumérganlo porque si no hace humedad y pasa eso que hace ahorita el aceite. Pero no se sumerge. No, yo lo estoy presionando para que no se sumerga. Presiónelo, métete, métete. Nomás es presionarlo. ¡Horga! Presiónelo, métete, Buñuelo, métete. En Navidad te voy a hacer rellena, pero con no sé qué. Pero te voy a rellenar. La voy a rellenar. La voy a rellenar. La voy a rellenar. La voy a rellenar. De algo la rellenaremos. Vamos a ir a un corte comercial y regresando a la presentación final de todos los platillos que preparamos el día de hoy. Y estos deliciosos buñuelos con esta exquisita miel que hizo el chef. ¡Ordenis! ¡Bravo! ¡Listo! ¡Listo!